En Italia, el gobierno insiste en la importancia de mantener las medidas sanitarias al reanudarse la mayoría de las actividades, incluida la vida nocturna. Me enlazo con Valentina Lazzacchi. Valentina, muy buenas tardes allá. Ya se soltó la gente. ¿Qué pasa por allá? Bueno, pues el problema principal, Esteban, en estos momentos son los jóvenes. Porque, a ver, los italianos en general se han portado bastante bien, bastante responsables, pero desde el lunes pasado que volvieron a abrir los bares, las cafeterías, lo de la movida está que ya te imaginarás. Hemos visto muchas imágenes en toda la península italiana de jóvenes que están tomando el happy hour, el aperitivo, lo que aquí le llaman el aperiticena, y todos juntos, pegaditos y sin mascarillas. Entonces, hoy el jefe del gobierno italiano, que compareció ante el parlamento, dijo, a ver, creo que no han entendido bien lo que es esta nueva fase. Sí, se abren las cafeterías, los restaurantes, los bares, pero todos con mascarilla, todos manteniendo la distancia de seguridad. Los jóvenes parece que son los que no han entendido bien de qué estamos hablando, al grado que hay el presidente de una de las regiones de Véneto, que ya dijo que va a hacer un video con las instrucciones para la movida, para explicarles bien a los jóvenes cómo se tienen que portar. Por lo demás, digamos, afortunadamente, después de dos semanas, un poquito más de dos semanas de que empezaron las primeras reaperturas, la línea, digamos, la curva de los contagios sigue disminuyendo, los números de las muertes, afortunadamente, siguen, pues, relativamente, digamos, inferiores a lo que habían sido en semanas pasadas. Ayer fueron 161 muertos, siguen disminuyendo las personas positivas. Ayer fueron menos de 2.377, menos con respecto al día anterior. Por lo obvio, siguen bajando las hospitalizaciones, las personas en terapia intensiva. En fin, los datos son bastante buenos y, sobre todo, no ha habido un repunte después de estas aperturas del 4 de mayo. Obviamente, es muy prematuro para saber qué pasará con las aperturas ahora de las tiendas, comercios, peluquerías que empezaron, cafeterías y restaurantes que empezaron este lunes, hace dos días, tres días. Oye, Valentina, además, tengo entendido que también cambiaron los protocolos y procedimientos de atención al paciente. También ha sido más exitoso hoy que lo que era al principio, ¿no? Bueno, la verdad es que no ha habido grandes cambios por lo que se refiere a los tratamientos. Los cambios creo que lo ha habido, sobre todo, en las estructuras, en el sentido de que al principio los tomaron por sorpresa, todo el mundo llegaba a emergencias, se contagiaron en emergencias, etc. Pero ahora en todos los hospitales hay secciones especializadas en COVID, solo COVID. Y si tú tienes que ir al hospital por cualquier otra razón, ni siquiera pasas por ahí y no pasas ni siquiera por emergencias. Es decir, todo está como muy dividido en ese sentido, digamos. Obviamente, está todo más tranquilo y en los hospitales ya no hay esa presión que hubo al principio. Hay un dato también curioso, ¿sabes, Esteban? Sobre las iglesias, sacó el Vaticano un documento en el que dice que por lo que se refiere al sanitizar las iglesias, que habría que tomar ciertas precauciones porque aquí hay muchos tesoros en las iglesias. Entonces ya se expresaron en contra, por ejemplo, de la pulverización o de la fumigación y dicen que sería bueno usar jabones neutros, en fin, soluciones alcohólicas, pero blandas, ligeras. Porque, claro, están, exacto, no muy agresivas porque, claro, aquí las iglesias, pues donde entras hay tesoros artísticos. Oye, el tema de llegar a Italia, si yo llego a Italia ya me puedo mover por donde sea, ya puedo cambiar de ciudad, puedo hacer lo que se me dé la gana o es como España? Nada, hasta el 3 de junio no. El 3 de junio se reabren las regiones, es decir, se va a poder viajar, circular dentro de Italia y han dicho que las personas que lleguen desde el extranjero a partir del 3 de junio no tendrán que estar los 15 días en cuarentena como es ahora. Pero ya están empezando a decir que la circulación libre entre las regiones dependerá de los contagios. Es decir, que si hay regiones o provincias donde hay mucho contagio, no se va a permitir que circulen hacia otros lugares, va a ser restringido. Pero aparentemente desde el exterior, ya desde el 3 de junio, ya no habrá la cuarentena. ¿Los museos vaticanos también abiertos? Y libre circulación por el país, eso sí. Todavía no, todavía no. Están empezando a reabrir varios museos. Los museos capitolinos, por ejemplo, que son de los principales aquí en Roma, en la sede del ayuntamiento, ya reabrieron, pero hay muy poca gente adentro. Porque claro, a los museos van sobre todo los extranjeros, los turistas, en días normales, no van los romanos. Entonces, y los museos del Vaticano también se harán con número restringido, con reservación y todas las medidas. Pues Valentina, como siempre, completísimo tu reporte. Te deseamos lo mejor y nos da mucho gusto ver que no ha repuntado los casos ni los contagios por allá. Muchísimas gracias y cuídense. Gracias por ver el video.